Desde la expansión de Internet hemos experimentado cambios en nuestra economía global. En los últimos años, con la masificación de las comunicaciones y tecnologías móviles, se ha posicionado cada vez más fuerte la tendencia del Internet de las Cosas, lo que ha generado nuevos negocios en todo el mundo. Según el estudio de Internet of Things Worldwide elaborado por Gartner, los beneficios que las empresas obtienen a través de la venta y el uso del Internet de las Cosas se estiman en 1,9 billones de dólares en todos los sectores productivos al año 2020. Liderando esta adopción, se encuentra la industria de manufactura, la de salud y la de seguros. El mercado global del Internet de las Cosas aún se encuentra inmaduro, ya que solo el 7% de las empresas ha desarrollado una estrategia integral al respecto, lo que nos entrega una inmejorable oportunidad de innovar en la productividad del país. Te invitamos a ser parte de lo que los expertos llaman la nueva revolución industrial, que nos podría brindar grandes beneficios, como por ejemplo, reducir la tasa de accidentes automovilísticos, optimizar los procesos productivos y mucho más.